El gobernador de Nayarit, Miquel Ángel Navarro Quintero, nuevamente reiteró que su gobierno está comprometido totalmente con el respeto a la libertad de expresión y de prensa, por lo que lamentó que se haya registrado en la entidad del cobarde asesinato del compañero reportero Luis Martín Sánchez Íñiguez, quien era corresponsal del diario de circulación nacional La Jornada y colaborador de Crítica Digital Noticias. Navarro Quintero dijo en exclusiva para este portal de noticias que se reforzarán los cuidados que se le tienen que dar a los periodistas de la entidad para que no se vuelva a registrar otro hecho tan lamentable como el sucedido el pasado 7 de julio. Comprometidos con el respeto, pero también comprometidos con el cuidado que debemos de darle a los periodistas. Yo lamento mucho el fallecimiento de Martín, nuestro amigo, nuestro respetable periodista, que debe de esclarecerse, ya lo atrajo el gobierno federal, como lo informé el día de ayer, el caso. Ya la Fiscalía General de la República se llevó gran parte del expediente y ahorita está acá. Hemos estado en comunicación y yo quiero que penetren y llegar hasta las últimas consecuencias para dar con los autores intelectuales y materiales. Con todo el peso de la ley. Con todo el peso de la ley. Y no debe de haber ningún atitudeo. Como recordaremos, el miércoles 5 de julio por la noche, el compañero y amigo Luis Martín Sánchez Zíñiguez, cuando se encontraba en su domicilio, fue levantado por sujetos armados, quienes lo tuvieron en cautiverio y después lo asesinaron cobardemente. El cuerpo del comunicador apareció el sábado 7 de julio por la mañana en un camino del pueblo El Aguacate, en las afueras de Tepic. Tras este horrendo crimen, las autoridades de los tres niveles de gobierno se han abocado al esclarecimiento del homicidio y recientemente ya tomaron todo el control de la investigación. De este caso, los agentes de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE. El gobernador Nayarita fue abordado por este medio de información cuando realizaba una gira de trabajo por el municipio de Rosa Morada y ahí también aseguró que estará pendiente de lo que está ocurriendo con los comunicadores de la entidad, situación de la que se encargará personalmente. Reporta para Crítica Digital Noticias, Lenín Guardón.